Las actas de las sesiones número treinta y treinta y uno quedan reglamentariamente aprobadas y el acta de la sesión número treinta y dos se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias presidente, se han recibido los siguientes documentos. Ordinario siete siete dos del subsecretario de educación en virtud del cual da respuesta a oficio sesenta y siete de esta comisión y remite oficio de la jefa del centro perfeccionamiento, experimentación e investigación pedagógica de la subsecretaria de educación que informa sobre la evaluación del docente Roberto Yuri. Oficio ordinario ciento sesenta y nueve del subsecretario de educación que da respuesta a oficio otro de esta comisión por medio del cual remite informe de la superintendencia de educación que detalla diversas gestiones realizadas por dicha entidad de control con los sostenedores de establecimientos educacionales a raíz de múltiples denuncias conocidas de agresiones y bullying. Oficio ordinario setecientos seis del subsecretario de educación mediante el cual da respuesta a oficio otro de esta comisión y señala que dentro de las medidas adoptadas por el ministerio de educación para enfrentar la violencia escolar se está impulsando una política de reactivación educativa. Además se ha coordinado una mesa técnica para enfrentar los casos de violencia a nivel país y se ha llevado a cabo una primera jornada para mejorar la convivencia escolar como también la primera jornada para una educación no sexista. Oficio ordinario mil setecientos treinta y ocho del subsecretario de educación mediante el cual da respuesta a oficio cuarenta y siete de esta comisión y remite informe técnico de inversión en establecimientos educacionales del servicio local de educación pública de Yanquihue. Porro electrónico de la Marcela Altayal de Imagina Acción Consultores por medio del cual solicita audiencia con la comisión para entregar algunos comentarios sobre el proyecto de ley y original moción de las diputadas y diputados Barría, Ticardini, Leiva, Molina, Naranjo, Plasencia, Rojas, Santana, Schneider y Serrano que modifica la ley general de educación para garantizar la entrega de contenido integral en las horas de libre disposición de la jornada escolar completa. Solicitud de audiencia al presidente del consorcio de universidades del estado, señor Osvaldo Corrales, por medio del cual solicita audiencia con esta comisión a fin de dar a conocer los desafíos actuales y de mediano plazo que son de especial preocupación para las universidades del estado, especialmente en el contexto de la actual discusión presupuestaria. A través del sistema de la ley del lobby, solicitud de audiencia con esta comisión derivada por el diputado Fernando Borges, requerida por el señor Nicolás Cifuentes para referirse a la situación que aqueja a los estudiantes de la Universidad del Paraíso. Correo electrónico del señor Mauricio Ibáñez, estudiante de psicología de la Universidad de Santo Tomás, quien explica que el año 2019 solicitó un retiro temporal por dos años y que al momento de efectuar la solicitud ya había inscrito ramos del segundo semestre. La universidad aceptó su retiro y le dijeron que no se preocupara por los ramos que quedaría sin efecto en la inscripción. El año 2022, al volver a la universidad, solicitó se renovara el CAE, pero no pudo acceder al crédito dado que califican causal de deserción. Explica que no sabía que debía informar a la comisión ingresa del retiro temporal y que tras varias diligencias accedieron a renovar el CAE si la universidad lo admitía. Es en ese momento que nota que hay un segundo problema dado que los ramos inscritos en el año 2019 aparecen reprobados con nota mínima. Uno, afectándose un segundo requisito para acceder al CAE, que es tener el 70% de los ramos aprobados del último año. La universidad a la fecha no le ha dado respuesta. Señala que actualmente está pagando al CAE y no ha podido terminar su carrera. Comunicación de la Universidad Católica del Mable, por medio del cual da respuesta a oficio 95 de esta comisión, que refiere a la situación de la señora Nevi Cavilleres. Indica que a la señora Cavilleres se le enfrentaron diversas oportunidades para rendir su examen de grado y posterior titulación, pero ante el incumplimiento de las instrucciones y procedimientos y plazos por parte de ella, tales oportunidades no pudieron concretarse. Agrega que si la señora quisiera continuar con su requerimiento, debe hacerlo según lo dispuesto a la resolución 1-2018 del administrador de cierre de la Universidad de Arsis, ya que no depende del convenio existente con la Universidad Católica del Mable. Finalmente, la resolución de la Universidad de Talca, por medio del cual declara sin convocatoria para el año 2023 a las carreras de administración pública e ingeniería comercial ambas del Campus Santiago. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta, diputados o diputadas? Diputada Alejandra Plasencia. Gracias, presidente. Sí, en realidad este es un punto de la cuenta que me solicitó la diputada Camila Rojas, que está en trayecto todavía. Me pide si por favor puedo leerlo por ella. Respecto al punto 8 de la cuenta, ella solicita el acuerdo de la comisión para enviar una carta, en consideración a que no tenemos las competencias para oficiar a la Universidad de Santo Tomás, solicitando que se estudie el caso del señor Mauricio Ibáñez y se le entreguen respuestas y soluciones a su problemática. Eso es lo que me indica la diputada Rojas. Muchas gracias, diputada Plasencia. Bien, vamos a derivar este correo electrónico de don Mauricio Ibáñez a la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Algún otro diputado o diputada sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? ¿Sí? Diputado Rey. Diputado Rey y diputada Concha. Sí, gracias, presidente. He hecho llegar un detalle de una situación que complica mucho a la Corporación Educacional Escuelas del Cariño, que es una educación especial para jóvenes y adultos, que cuenta hoy día con siete establecimientos educacionales en distintas comunas de la provincia, o sea, de la región metropolitana, y obviamente que esto es importante, entendiendo que hay cerca de cinco millones de personas, adultos, sin educación completa. Y ellos han estado en una serie de tramitaciones, me señalan acá en este documento, de los cuales han tenido inconvenientes. Les voy a entregar el detalle a la Secretaría para que ojalá podamos oficiar al Ministerio y saber por qué la demora de la respuesta. Esto ya ha pasado todos los plazos administrativos que tiene el Estado para poder responder ante este tipo de requerimiento. Y por lo tanto, sería bueno poder tener la versión del Ministerio respecto de por qué esto se hace, y además señalan de un pago de subvención incompleto, y también me gustaría poder apuntar a esta solicitud de información y de oficio que podamos enviar como comisión presidente. Muchas gracias, diputado Rey. Con el acuerdo de todos, entonces, oficiaríamos el Ministerio de Educación por lo que ha planteado el diputado. Diputada Sara Concha. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, saludar a los parlamentarios y parlamentarias que están presentes, a quienes están también conectados, nuestros invitados. Y quisiera referirme y pedir información a través de la comisión al MiniDUC, que se nos pueda, idealmente, informar acerca de cómo va esta solicitud que ya viene hace muchos años atrás, con respecto a la modificación del decreto 170, ya que tiene que ver con las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y cómo también están siendo incorporados en esto también los profesionales que trabajan con el decreto 170 en educación. Y también a la vez poder, a través de su intermedio presidente, ver la posibilidad de invitar a esta comisión a exponer a profesionales que tienen que ver y que han estado trabajando adaguamente en la solicitud y trabajando también para que en distintas instancias de años anteriores, incluso pidiendo poder modificar este decreto que se hace necesario y que se hace importante justamente cuando vemos que hay un aumento también en los casos, ¿cierto?, en el porcentaje de niños que hoy día requieren atención, ¿cierto?, por necesidades educativas especiales. Entonces, me gustaría, señor presidente, por su intermedio, poder hacer esas dos solicitudes. Primero, el MiniDUC, ¿cierto?, nos puede informar si hay algún avance respecto a esto, a las modificaciones que se han solicitado ya hace bastante tiempo, o si hay alguna conversación, alguna luz de que algo pueda generarse ahí. Por otra parte, invitar a algunos profesionales que tienen que ver con esto para que puedan exponer también a la comisión lo importante que se hace también estas modificaciones a este decreto y cómo pueden también ser incorporados los profesionales necesarios para trabajar con niños con necesidad educativa especiales. Por eso, señor presidente. Muchas gracias, diputada Concha. Entonces, con la venia, digamos, del resto de los colegas, vamos a oficiar por estos dos temas al Ministerio de Educación. Diputados, diputado, diputado, ya, diputada Plasencia, diputada Maya y diputado Barria, en ese orden. Muchas gracias, presidente. También este es un varios de la diputada Camila Rojas. Dice lo siguiente. El pasado martes 30 de agosto, ella o su equipo recibieron en audiencia al presidente de la ANEF, el señor José Pérez de Belli, y a la Asociación de Funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación, quienes solicitaron oficiar al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Educación Superior sobre las graves situaciones de prácticas antisindicales y de conflictos surgidos con la Asociación de Funcionarios dentro de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. En consideración a que no se llevó a cabo dicho oficio, solicita a la diputada el acuerdo para oficiar en los términos ya señalados. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Aprobamos entonces el oficio solicitado por la diputada. Diputado Maya. Primero saludarles a todos, a todas, los diputados, las diputadas de esta comisión. Les hablo en esta ocasión para levantar una pequeña reflexión que compete nuestro rol en esta comisión. Específicamente a propósito de la ley de presupuesto, quiero manifestar mi preocupación por el estado de la educación en nuestro país, sobre todo la educación pública. Se han levantado, de hecho, algunas críticas por la reducción del presupuesto a los liceos bicentenario, pero me parece que ciertamente no es ese el foco preocupante, sino uno más amplio y que involucra al sistema educativo completo. La pandemia le hizo un tremendo daño a miles de estudiantes y tendrá consecuencias de largo plazo si no reaccionamos a tiempo en la recuperación de estos aprendizajes. Los datos no son alentadores. Estudios del Banco Mundial han señalado, por ejemplo, que la pérdida de aprendizajes podría tener un impacto en los ingresos económicos de futuras generaciones equivalente a un 14% del PIB global anual. Perdón, actual. Además de constatar que el impacto es mayor en niñas que en niños y en poblaciones de bajos recursos o en minorías. Otro dato es que la inasistencia se ha duplicado desde el 2019, llegando casi a un 40% de la matrícula total. Esta es una triste y preocupante realidad. Y como legisladores no podemos quedar impávidos frente a una sociedad donde las y los jóvenes no están asistiendo a clases o lo hacen cada vez menos. Todo lo anterior, lamentablemente, es un caldo de cultivo para una mayor desigualdad futura. Sobre esto, me parece importante remarcar que, entre el aporte institucional a universidades estatales y los recursos de capital para centros de formación técnica estatales, se llevan casi 40.000 millones del presupuesto, mientras que hay poco menos de 10.000 millones destinados a la política de reactivación para la educación integral. Es imperativo que pongamos el foco en reducir la brecha educativa que dejó a la pandemia. Hacernos cargo de cómo la virtualidad ha entrado en la educación para quedarse, en el aumento de la inasistencia y en un impacto negativo para la adquisición de aprendizajes. Un cálculo de corto plazo puede generar grandes pérdidas a largo plazo. Es por eso que, muy humildemente, hago un llamado al gobierno a que replantee el presupuesto para la recuperación de aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. Vamos a transmitir, digamos, esta... Perdón, Maya, diputado Maya, que me había saltado al... Inmediatamente al diputado Barría. Así que le pido disculpas, pero vamos a hacer de esta comisión la preocupación que acaba de manifestar y ahora sí le doy la palabra al diputado Barría. Muchas gracias, presidente. Primero, a través suyo, quiero saludar a don Carlos Díaz Marchand, presidente del Colegio de Profesores, quien nos va a exponer un ratito más seguramente algún antecedente, que ha estado varias veces allá en nuestra región de Los Lagos, en el distrito 25. Así que saludar al presidente del Colegio de Profesores, quien siempre ha tenido buena disposición también para informarnos de diversas materias que afectan al gremio de los docentes. Dos puntos. Necesito informes del Ministerio de Educación y a quien corresponda sobre un tema que algo hizo mención el diputado Maya sobre la eventual reducción de recursos para liceos bicentenarios. Sin duda, comparto la mirada global, integral, de una mejor educación para todas y todos, pero mientras aquello ocurre, que sin duda creo que todos estamos disponibles para apoyar ese tipo de medidas más solidarias, más inclusivas, pero por tanto necesito conocer, ¿verdad?, a través de un informe sobre esa situación de la eventual reducción de recursos para liceos bicentenarios en la Ley de Presupuestos 2023, además que son leyes que en su momento entraron en vigencia con un alto apoyo de diversos sectores políticos. Y, por otra parte, solicito también al Ministerio de Educación qué pasa con la construcción de diferentes centros de formación técnica, CFT estatales, que fueron aprobados todos ellos durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y hay algunos que todavía no entran en funcionamiento o están funcionando en espacios bastante precarios. Precisamente quiero consultar sobre la situación del CFT estatal de Yanquíhué, cuándo se construirá, cuándo entrará en vigencia con todas las de la ley porque están realizando capacitaciones, usan espacios de los liceos, espacios que se den el municipio de Yanquíhué, pero la construcción del CFT pasó un gobierno, un compromiso de un gobierno, después otro gobierno y vamos ya en un tercer gobierno desde que se sacaron estos adelante y la verdad que tenemos que ser capaces de cumplir con lo que se ha comprometido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barría. Entonces, dos temas. Uno que tiene que ver con la eventual disminución en esta partida relacionada con los liceos bicentenario y posteriormente con esta consulta acerca del centro de formación técnica de su región. Ambas dirigidas al Ministerio de Educación. ¿Otro parlamentario que tenga un punto vario quiera referirse? Al parecer no. Bien, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para garantizar la entrega de contenido integral en las horas de libre disposición de la jornada escolar completa. Este es el boletín número 15301-04 que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, se encuentran presentes y tras la justificación del Ministro de Educación don Marco Antonio Ávila, don Gustavo Astuillo, quien es el jefe de asesores, y doña Fernanda González, también asesora legislativa del Ministerio de Educación. También están con nosotros y a quienes les vamos a dar en primer lugar la palabra el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, don Carlos Díaz Marchand, a quien le damos la bienvenida y aprovechamos de darle inmediatamente la palabra para que pueda referirse a esta moción parlamentaria. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Un gusto de saludarlo y por su intermedio, por supuesto, saludar a cada una de las diputadas y diputados presentes como también a los representantes del Ministerio de Educación. Agradecer también esta instancia, muy relevante, muy significativa, ya que el tema que se está planteando en este caso como iniciativa es un tema que para las profesoras y profesores de Chile revierte especial trascendencia e importancia. Estamos hablando de la jornada escolar completa, la ley 19.532, que un 17 de noviembre del año 97 fue publicada en el diario oficial. Es decir, han pasado 15 años y por supuesto que nos parece muy relevante y muy importante poder propiciar hoy día una iniciativa, un proyecto de ley que va en la dirección y en la perspectiva de poder hacer modificaciones importantes. Tema que también nosotros hemos venido señalando y hemos venido demandando como una urgencia. ¿Y urgencia por qué? Lo voy a explicar ahora. En el proyecto de ley que se plantea, se expresa que las horas de libre disposición precisamente pueda considerar en estas horas la opinión del consejo escolar de cada establecimiento educacional, que nos parece muy relevante y muy importante, pero considerarlo también desde una perspectiva vinculante, no solamente pedir la opinión para después hacer algo distinto a lo que plantea el consejo escolar, y eso nos parece positivo. Y lo mismo respecto de la necesidad de que estas horas sean consideradas en función del desarrollo integral de los estudiantes y, por tanto, no estén destinadas a estas horas, como ocurre hoy día, a aumentar las asignaturas obligatorias y, generalmente, muy ligadas con la prueba CIMSE y con lo que nosotros llamamos la estandarización en la educación. Primero, señalar que nosotros consideramos que es muy importante y muy relevante este proyecto de ley, compartimos la forma y el fondo de lo que se señala, por varios aspectos. Primero, en realidad, hoy día tenemos un sistema educativo que, lamentablemente, en nuestro país lo que hace es básicamente avanzar en la lógica de allestrar para el CIMSE. Esa es la mayor preocupación al haber una lógica estandarizada, al ser el CIMSE el rector, el que define muchos elementos respecto de qué tan bueno, regular o malo, sea un establecimiento. Todo se da en función del resultado que obtenga ese establecimiento en el CIMSE y, por tanto, todo está dirigido con esa mirada. Por tanto, aquí lo que ha habido, lamentablemente, en este sistema que nosotros hemos venido cuestionando desde hace mucho tiempo, como profesoras y profesores, es que se ha dejado de lado la formación integral del ser humano, que debiera de ser, a juicio nuestro, lo primordial, lo fundamental. En esta perspectiva, el estudiante, más que un sujeto del proceso, pasa a ser un objeto en función de la prueba estandarizada, en función del buen resultado en el CIMSE, que me permita levantar la bandera y decir que mi colegio es el mejor de la comuna. Y en esa perspectiva, lo que hacemos es generar un modelo absolutamente competitivo, en donde todos compiten contra todos y no hay un espíritu fundamental, elemental, en lo que tiene que ver con la pedagogía, que es de colaboración y de apoyo mutuo. En ese sentido, creemos que hoy día se hace muy necesario y particularmente, porque estamos en un proceso que hemos vivido de dos años de pandemia muy difíciles, avanzar verdaderamente con medidas que nos permitan mejorar la educación y particularmente el modelo educativo que tenemos hoy día en nuestro país. Yo quiero señalar, Presidente, que en esta misma dirección, el día 30 de mayo, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, nosotros presentamos al Ministro de Educación nuestro petitorio 2022, que precisamente se hace eco de una serie de demandas que en distintos ejes expresan lo que es el sentir del profesorado nacional. También comentarle, Presidente, y por su intermedio a cada uno de los diputados y diputadas, que el año pasado como organización realizamos un Congreso Nacional de Educación con la participación de docentes de todos los rincones del país, en donde lo que planteamos fue cuáles son los temas esenciales que configuren la educación que queremos y que soñamos para Chile. Y en esa perspectiva, por supuesto que también salió una visión muy crítica respecto de lo que es hoy día la jornada escolar completa. y por tanto nos parece que este proyecto de ley que hoy día se está planteando y se está proponiendo va precisamente en la línea de lo que hemos venido señalando y de lo que acordamos y tomamos como resolución en lo que fue el Congreso Nacional de Educación que hicimos a lo largo y ancho del país el año pasado. Es por ello entonces que para nosotros repito cobra mucha importancia el que hablemos de una transformación importante a la jornada escolar completa. Recordar, presidente, que la jornada escolar completa que nos comentaron, que nos informaron, que nos presentaron hace 15 años atrás es muy distinta a la jornada escolar completa que hoy día tenemos. Cuando se vendió esta idea, cuando se planteó por parte del Ejecutivo de la época y que posteriormente detuvo la venia del Parlamento también, se habló de una jornada escolar completa que iba a significar tener espacios fundamentalmente de mayor reflexión, de mayor acercamiento con los estudiantes, espacios para poder generar en ellos iniciativas, talleres, actividades lúdicas, más deporte. Se habló siempre de que iban a haber espacios de mayor integralidad respecto del quehacer escolar. Y todo eso que en su momento se nos dijo que iba a ser la jornada escolar completa, al inicio tuvo precisamente esos aspectos y esos elementos. Sin embargo, con mucha preocupación y lo fuimos denunciando y lo fuimos planteando en muchas ocasiones, lentamente fuimos dándonos cuenta que esa visión de lo que originalmente se nos dijo como docentes que iba a ser la jornada escolar completa, comenzó a cambiar y comenzó a cambiar peligrosamente en la perspectiva fundamentalmente de entregar más horario y más espacio y más tiempo a todo aquello que tiene que ver con la preparación para el CINCE. Por tanto, estas horas de lo que era a libre disposición para la jornada escolar completa se transformaron en la práctica lamentablemente de presidente, se transformaron en más horas de lenguaje, más horas de matemáticas, porque era lo que había que preocuparse ya que venía pronto la prueba CINCE. Y entonces se deja de lado un elemento fundamental que es la integralidad, que tiene que ver con el tema más sentido y profundo de lo que nosotros hacemos como maestros, como educadores. Y por ello que indudablemente nos parece muy relevante que hoy día se comience a plantear una reformulación respecto de esta jornada escolar completa. De alguna forma pensamos y creemos que lo que se plantea en el texto va en esa dirección para poder lograr recuperar el espíritu de lo que inicialmente se dijo que iba a ser la jornada escolar completa. Por tanto, efectivamente para nosotros es muy relevante presidente poder tener horas en este caso libre de disposición en donde verdaderamente podamos avanzar hacia la formación integral del ser humano. Pero además de eso presidente comentarle que nosotros en nuestras demandas que hemos presentado como petitorio 2022 tenemos el punto revisión completa de la jornada escolar porque nos parece que se hace más que necesario. Pero también junto con ello nos parece importante revisar la estandarización en la educación. Nosotros creemos que hoy día no se justifica tener una prueba CIMSE. Creemos en la evaluación porque somos educadores pero creemos que debemos avanzar hacia un modelo de evaluación muy distinto de lo que es hoy día el CIMSE. Y en ese sentido nos parece que el CIMSE le ha hecho mucho daño a la educación chilena y ya es tiempo y nos alegra que hoy día en este caso ustedes como Comisión de Educación estén discutiendo y revisando estos temas porque indudablemente vamos a avanzar creemos en cambios profundos a lo que es la actual estandarización. En ese mismo sentido nos parece también fundamental revisar el sistema de financiamiento porque claramente hoy día una modificación de lo que significa esta jornada escolar completa debe de tener también los medios y los insumos y las condiciones para que realmente podamos avanzar hacia esa formación integral que se plantea en el documento. Nosotros creemos que eso es realmente muy importante. También en la misma dirección estamos pidiendo y va también en la misma lógica una mejora importante respecto de la infraestructura de los establecimientos. ¿Qué importancia y qué trascendencia le damos por ejemplo al deporte dentro de lo que es esta formación integral que pretende este cuerpo legal o este proyecto de ley? Pero indudablemente que si en los establecimientos educacionales tenemos los espacios en donde se hace deporte en las condiciones en que hoy día hemos visto y generalmente se están mostrando por televisión y por la prensa es realmente imposible poder avanzar efectivamente. Podemos tener una muy buena ley o un muy buen proyecto pero también tenemos que garantizar de que efectivamente esta integralidad que tanta falta le hace a la educación pública y a la educación en general pueda realmente hacerse efectivo en cada establecimiento educacional de nuestro país. Por tanto nos parece ya para ir terminando en función del tiempo presidente que yo tanto siempre debe ser muy puntual insistir en que nos parece que esta propuesta y este proyecto va directamente a resolver un tema muy importante muy necesario en donde podamos efectivamente avanzar hacia la formación integral del ser humano y para esto al cumplir con esto y al llevar adelante este proyecto de ley lo que hacemos es precisamente cumplir con la ley general de educación con la ley general en el artículo 2 inciso 1 que plantea la necesidad de trabajar las diversas dimensiones del ser humano en nuestros espacios escolares y de hecho la ley general de educación habla de la dimensión espiritual ética moral afectiva intelectual artística física ecológica y todo eso es lo que tenemos que llevar adelante hoy día con urgencia en la educación chilena y por cierto cuando solo nos preocupamos de lenguaje y de matemática como que si eso fuera lo fundamental y lo central olvidamos todas estas otras dimensiones y este proyecto de ley presidente acertadamente creemos que está apuntando a avanzar en esta formación integral de nuestros niños niñas y adolescentes que tanto necesitamos así es que las profesoras y profesores de Chile valoramos y apoyamos este proyecto de ley que hoy día se está discutiendo y esperamos que pronto sea una realidad para poder construir entre todas y todos el sueño y lo digo en esta semana que además se conmemora en todo Chile el día de la profesora y del profesor el sueño que tanto queremos de tener una verdadera educación integral para nuestras niñas niños y adolescentes eso presidente muchas gracias y por su intermedio también los agradecimientos a todos los diputados y diputadas que han escuchado muchas gracias Carlos por su exposición vamos a darle ahora la palabra a los representantes del ministerio de educación antes de proceder con con el resto de de la comisión está acompañándonos Gustavo Astuillo quien es jefe de asesores del ministerio y Fernanda González asesora legislativa también del ministerio de educación así que Gustavo usted tiene la palabra bienvenido también a la comisión de educación para que se pueda referir a esta moción parlamentaria muchas gracias presidente por su intermedio también saludar a las diputadas y diputados y a todos los asistentes de esta sesión agradecer además el espacio que nos han dado para poder reflexionar en conjunto sobre un tema tan importante ya lo decía don Carlos el presidente del colegio médico sobre un tema tan importante que tiene que ver con la educación de nuestros niños y sobre todo con la comprensión que tenemos de la educación integral en este sentido quisiera mi presentación va a ser bien cortita no voy a exceder más de 15 minutos son tres puntos que quisiéramos como ministerio de educación resaltar primero empezar con algunos antecedentes que nos gustaría entregar y que le dan el contexto de comprensión para el análisis de este proyecto de ley presentado por algunos diputados y a instancia suya presidente en un segundo momento quisiera ahondar en algunas situaciones específicas que creemos interesantes considerar al momento de votar este proyecto y por último un posicionamiento final y una opinión que tiene el ministerio del proyecto voy rápidamente con los antecedentes que uno puede entregar de este proyecto es importante que consideramos nosotros considerar que este proyecto de horas de libre disposición nacen al alero de un proyecto de política educativa y antiguo como decía antes de la política de la jornada escolar completa que a su vez está dentro de un contexto mayor que fue la primera reforma educativa de vuelta a la democracia la reforma educativa del noventa y seis que incluyó de manera muy importante una reforma curricular fue esta reforma curricular la que hizo evidente o puso el mandato de extender el tiempo escolar que tenía el establecimiento en la evolución de aquella época de que los niñas y niños chilenos los estudiantes del país estaban siendo expuestos a menos horas de clase que el conjunto de países avanzados con los cuales nos comparábamos ese diagnóstico de una baja nivel de horas pedagógica hizo entonces que la reforma educativa del noventa y seis incluyera esta idea de ampliar la jornada escolar completa y sumándole horas tanto de asignaturas tradicionales por así decirlo de plan de estudio como esta idea de horas de libre disposición que cuyo sentido en esa en esa en esa época era justamente reconocer y fortalecer los proyectos educativos que existían con la idea de que proyectos educativos más pertinentes y contextualizados iban a responder mejor a los desafíos de aprendizaje de aquellos estudiantes que asistían a sus aulas en este sentido y después de 15 años de más de 15 años de aplicación de esta jornada escolar completa con este uso de horas de libre disposición diversos estudios que incluso en la fundamentación del proyecto aparecen algunos citados pero yo también quería incluir una breve nota que hizo la biblioteca del congreso la asesoría técnica parlamentaria que hizo un análisis bien interesante de la jornada escolar completa recientemente en septiembre de este año sacó un documento bien completo con Pedro Guerrero y Pamela Cifuentes los profesionales de la asesoría técnica parlamentaria que lo completaron diversas fuentes hablan de una evaluación de esta hora de uso de libre disposición en las cuales justamente se levantan ciertas alertas y ciertas preocupaciones en la práctica concreta y cotidiana que tienen los establecimientos para hacer uso de esta posibilidad curricular también de los diálogos que hemos levantado como Ministerio de Educación a propósito de la preparación de un proyecto de ley que busca modificar el sistema de aseguramiento de la calidad también hemos detectado en entrevistas en entrevistas grupales con especialistas y también con personas involucradas en la gestión educativa hemos detectado que el uso práctico del tiempo escolar efectivamente tiende a reproducir nociones de entrenamiento y de estrechamiento y por tanto de empobrecimiento curricular que efectivamente vienen a afectar las oportunidades de aprendizaje integral que tienen los niños y niñas en ese sentido creemos que al momento de pensar en este proyecto de ley es importante al menos tener estas tres ideas al centro que proponemos y ofrecemos a usted presidente y mediante su intermedio al resto de los diputados y diputados de la comisión primero que efectivamente los niños y niñas de Chile tienen derecho tienen derecho con un enfoque de derecho a tener una oferta educativa que responda íntegramente a sus necesidades de desarrollo y eso implica también entonces tener los proyectos educativos que atiendan la diversidad y la especificidad territorial y de sus y sus distintas características de la población estudiantil que atiende en ese sentido dada esta diversidad de aprendizajes inevitable que se encuentran en la sala de clases es importante entonces promover aquellas políticas educativas que levanten y desarrollan la innovación pedagógica y la evaluación de los proyectos educativos de manera que esto responda más fielmente a las necesidades y requerimientos de aprendizaje de su población estudiantil pero además a estos dos puntos que han sido citados tanto en los fundamentos del proyecto como con el con el presidente del colegio de profesores quisiera añadir un tercer punto y es la situación de esa externalidad y grave crisis educativa que vivimos en estos momentos producto de los efectos de la pandemia y este periodo bien inédito en Chile que remeció los cimientos de la educación chilena y nos permitió y esto es una oportunidad detrás de cada crisis hay una oportunidad nos permitió remirar las bases y estructuras fundamentales de nuestro sistema educativo y ahí surge con mucha fuerza la necesidad de revisar nuestra propuesta curricular avanzando hacia una propuesta de mayor flexibilidad de mayor integralidad y mucho más contextualizada para justamente responder a los efectos que produjo esta crisis este terremoto educativo pero también para responder a una educación del siglo XXI que tiene desafíos mundiales y planetarios bien inéditos y en este sentido para nosotros es muy relevante resaltar que estos proyectos de modificación de los tiempos escolar tienen que estar conectados con la necesidad de una reactivación educativa integral nuestro ministerio nuestro gobierno ha propuesto al país una política deseamos comunidad donde efectivamente cubre y busca abordar las problemáticas que la pandemia ha dejado en los procesos de enseñanza y aprendizaje principalmente los temas de convivencia y bienestar y salud mental que han afectado a nuestros estudiantes durante este periodo los temas de brechas de aprendizaje que se han agonizado y estamos muy conscientes dado que nos gustan y tenemos evaluaciones que nos han permitido evaluar y estimar esas brechas de aprendizaje nos interesa por cierto recoger ese desafío y generar políticas que activen y que fomenten un aprendizaje que permita cerrar esas brechas sobre todo en estos aprendizajes que se llaman aprendizajes esenciales fundamentales la revinculación y la garantía de trayectorias educativas que los datos que tenemos muestran una alta una alta crisis de asistencia y retiro de de los estudiantes de la sala de clase y por último la transformación digital y la estructura de conectividad e infraestructura como soporte para estos procesos de educación integral al cual tienen derecho las y los estudiantes de Chile en este sentido para nosotros es muy relevante fomentar entonces el desarrollo integral de los estudiantes que debe realizarse considerando estos contextos educativos específicos y territoriales que tienen en los cuales se encuentran los establecimientos pero también deben hacerse reconociendo los altos porcentajes de exclusión e inexistencia de estudiantes y la pérdida de aprendizaje esencial es por todo esto que para nosotros para el Ministerio de Educación el uso de horas de libre disposición tal cual promueve el proyecto es una real oportunidad para responder de manera flexible innovadora a estos requerimientos a estas necesidades de reactivación de aprendizaje y reactivación del vínculo educativo pero consideramos que dicha consideración de la hora de libre disposición debe incorporar una noción de transitoriedad que permita a las comunidades que lo requieran utilizar la hora de libre disposición en complemento a la acción pedagógica que está contenida en la política de reactivación educativa integral seamos comunidad en este sentido como Ministerio hemos tenido ya una fructífera reunión con la Ministra Ana Analia Uriarte de la Secretaría General de la Presidencia y junto al autor de la moción el diputado y presidente de la Comisión Juan Santana en la que hemos comprometido por parte del Ministerio de Educación y el gobierno el patrocinio a este gobierno a este proyecto otorgándole suma urgencia para su votación pero ingresaremos también indicaciones en las fechas que la Comisión acuerde complementando la moción en la línea de lo que acabo de exponer por último agradecemos al impulsor de la moción a usted señor diputado Juan Santana y a las y los honorables diputados que lo apoyaron por gestionar este proyecto tan relevante para los desafíos de aprendizaje que tenemos actualmente muchas gracias señor presidente muchas gracias Gustavo por su exposición no sé si Fernanda va a referirse también a a esta iniciativa Fernanda buenas tardes y su presidente por su intermedio saludar a las y los diputados presentes tal como señala Gustavo el ejecutivo comprometió su patrocinio al proyecto ya cuenta con suma urgencia y también como ejecutivo queremos presentar algunas indicaciones que vaya más bien en orden de complementar el proyecto incorporando una norma de transitoría que vaya también en línea con la reactivación de aprendizaje de la política de reactivación integral eso diputado muchas gracias muchas gracias Fernanda bueno con la exposición de ustedes tres de Fernanda de Gustavo y de Carlos en representación del colegio de profesores se terminan las audiencias que teníamos contempladas para esta sesión antes de realizar la votación en general de este proyecto que era lo que teníamos contemplado para esta comisión no sé si hay algún diputado o diputada que quiera hacer algún comentario que quiera hacer alguna consulta antes de proceder con la votación diputado Parría presidente muchas gracias nuevamente saludar a los expositores al colegio de profesores y al ministerio por la valoración que han dado a esta iniciativa que usted lidera presidente y al cual también varias diputadas diputados nos hemos sumado que esto va más allá de una mirada política de una mirada cortoplacista o una mirada derechamente que busca más adhesiones sino que aquí hay un sustento pedagógico un sustento también de la convivencia tan necesaria de recuperar de una pandemia que lo hemos hablado también en este tipo de comisiones y con diversas reuniones de centros de padres en los cuales niños volvieron convertidos en adolescentes con aquellas implicancias de no socialización que ha provocado también algunas situaciones bastante incómodas y derechamente de violencia en diversos establecimientos una manera de evitarla de disminuirla y de pensar en el futuro es sobre el buen uso de esta jornada escolar completa con los espacios para la recreación para la cultura y no solamente como para un calentamiento de materias con el objetivo de lograr resultados fórmulas que tampoco ha dado los éxitos que se buscaban a través de las mediciones CIMS CPSU lo que sea y el nombre que se le coloque en el futuro necesitamos buenas personas ¿verdad? y creo que esto apunta en esa línea que sea el colegio la escuela un espacio también mucho más integral así que muchas gracias a quienes intervinieron y por supuesto apoyaremos esta iniciativa muchas gracias presidente muchas gracias diputado barría diputada ella molina bueno me sumo a mi antecesor en prácticamente todos los juicios y creo que es importante enfatizar que ocupar parte de la jornada completa como fue concebida desde su inicio para que la jornada completa justamente para entregar una educación integral y dejar espacios dentro de la vida escolar para cosas que no son estrictamente materias cognitivas del área más común yo sé que esta esta propuesta va a tener una mirada desde algunos que tiene que ver con que estamos disminuyendo la meritocracia que estamos generando incentivos perversos para que los profesores enseñen menos materia y se enseñen menos en el colegio yo creo que aquí hay que dejar súper claro que las horas destinadas a la enseñanza están definidas y en ese marco de esas horas deben integrarse los programas específicos que corresponden a cada curso lo anormal es que se ocupen las horas que son para actividades integrales se ocupen en reforzar lo que se vio en la mañana o lo que puede ser sustantivo para tener mejor puntaje en el CIMSE yo creo que lo que estamos viviendo hoy día en Chile una sociedad tan segregada con tanta juventud diríamos o por un lado o muy individualista encerrada en sus pantallas o muy enrabiada generando muchas veces situaciones que no son deseables y que son censurables entonces creo que de todas maneras este proyecto desde mi punto de vista como pediatra como especialista en desarrollo infantil y adolescente creo que es absolutamente coherente con lo que es la formación integral de los colegios tanto americanos como europeos me ha tocado visitar pero vuelvo a insistir esto no significa de que se esté deteriorando la enseñanza de que lo único que queramos es que los niños canten y jueguen a la pelota y no aprendan no este proyecto no es eso y quiero dejarlo muy en claro muchas gracias muchas gracias diputada molina algún otro diputado que quiera referirse diputado hubo rey diputada daniela serrano y diputada alejandra plaza gracias presidente bueno una de las consecuencias negativas en la educación del cintra es justamente que las jornadas con las completas se haya transformado o mejor dicho haya abordado o haya girado en torno al CIMSE prácticamente gran parte de los contenidos y sobre todo un gran porcentaje de las horas de libre disposición eso yo creo que estamos más que claro el tema que me me preocupa a mí del proyecto es que en general yo creo que es positivo que participe la comunidad que 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 en la elección de lo que se va a hacer cómo se va a hacer y las formas cómo se van a abordar la libre disposición pero sí lo que me parece negativo es que le prohibamos los establecimientos que decían libremente en dónde enfocar estas horas y creo que eso va completamente en contra de lo que es la esta enseñanza entendiendo lo anteriormente dicho y obviamente afecta la autonomía de los establecimientos esas son cosas que que me preocupan sobre todo hoy día colocándonos en el lugar de lo que está sucediendo en el mundo entero y sobre todo en Chile que es uno de los países que menos horas ha tenido de clase a nivel mundial eso está dentro de los estudios que hizo la OCDE y obviamente que afectan fuertemente también el proceso de aprendizaje y en este contexto de pandemia nos hemos dado cuenta un gran déficit que tienen nuestros alumnos niños y niñas respecto de justamente el aprendizaje que no se ha dado como se debe y por lo tanto los establecimientos están en un trabajo técnico pedagógico para ver de qué manera abordan mejor los déficits que hoy día tienen entonces que nosotros por normativa por ley le digamos esto no lo pueden hacer donde queda la libre disposición entendiendo y comprendiendo que ha existido un mal uso de esta iniciativa en los establecimientos educacionales por lo tanto yo tengo ahí una una contradicción enorme presidente entre lo que es la libertad de los establecimientos para poder elegir y que nosotros les podemos decir qué hacer y qué no hacer sobre todo entendiendo las situaciones en las que se encuentran y también entendiendo que el CIMSE hay una propuesta de cambio de modificación que ya no va a tener las consecuencias negativas que todos entendemos y por lo tanto este incentivo perverso para que solamente enseñen lenguaje matemática ciencia ya no estaría y por lo tanto por lo mismo yo tengo aquí una complicación de verdad entre la realidad lo que pasa en muchos establecimientos o lo que ha pasado y la libertad que deben tener las comunidades educativas para poder decir qué es lo que quieren hacer y por lo tanto si nosotros restringimos a esta asignatura deberíamos cambiar entonces términos de libre disposición porque ya no va a ser libre eso gracias diputado diputada serrano muchas gracias presidente si viendo la presentación del ministerio de educación y al cual también aprovecho de saludar hay en la cuarta lámina estamos hablando de la transitoriedad y también el diputado Hugo Rey ahora está hablando de la libertad de poder elegir yo creo que eso son también parte de los debates muy importantes cuando hablamos de una política que ha estado fracasado en 15 años y en los cuales también en la argumentación por ejemplo del diputado Rey hablaba de que no va a existir el CIMSE como un incentivo perverso pero eso lo hemos determinado de una manera parcial en lo cual tampoco nos hemos puesto hoy día de acuerdo en cuáles van a ser los nuevos mecanismos de medición entonces todavía estamos hablando de mecanismos que pueden también seguir resultando un incentivo perverso entonces lo que yo creo también que es muy relevante es que dentro de la discusión que vamos a empezar a abordar que ahora estamos en el periodo de audiencia también tengamos mucho ojo y mucho cuidado cuando hablamos de la transitoriedad o hablamos también de la libertad que hoy día pueden tener los establecimientos porque también nos podríamos estar enfrentando a abrir tanto el debate que también eso signifique de no generar también las garantías para que hoy día las horas de libre disposición pasen a ser efectivamente aquello entonces yo solamente me quiero referir a aquello y en los cuales también creo que debe existir un compromiso por parte del ejecutivo y también de quienes estamos acá de ver cómo transitoriamente eso sucede cómo se implementa y no dejarlo tan abierto en el debate solo esto presidente muchas gracias muchas gracias diputada Serrano diputada Alejandra Plasencia muchas gracias presidente a través de su intermedio saludo a quienes nos acompañaron hoy día con las exposiciones abogados y abogadas del ministerio de educación y por supuesto al colega Carlos Díaz presidente del colegio profesores bueno yo ya hemos estado discutiendo sobre esto y recibimos exposiciones que complementan las visiones sobre esta discusión y yo la verdad es que sigo insistiendo en que este proyecto va en la dirección correcta y es complementario a lo que ya vimos sobre eliminar la sanción a los establecimientos que fueran catalogados como insuficientes en el es insuficiente ¿cierto? sí insuficiente en el CIMSE después de cuatro años consecutivos con esta calificación porque lamentablemente y yo creo que una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad lo que lo que ha significado este este modelo que es básicamente un modelo de mercado al cual se ha sometido la educación genera incentivos que son perversos y eso es más allá de lo que uno quiera la realidad que se impone cuando los establecimientos educacionales están sometidos a un modelo que es de competencia de competencia entre establecimientos y donde evidentemente con las brechas que tenemos de desigualdad escolar los establecimientos más pobres o con menos recursos o que acogen a una a una realidad escolar difícil son aquellos que se tienen que poner el desafío de resistir ¿no? en este modelo de competencia entonces creo que estas horas de libre disposición que fueron pensadas originalmente de una muy buena forma y que el espíritu de este proyecto pretende rescatar lo que lo que ha ocurrido a la fecha es que aquellos colegios que deben resistir a la competencia han destinado estas horas de libre disposición para aumentar aún más las horas de lenguaje matemática y otras que puedan evaluarse en esta prueba estandarizada que es el SIMSE y digo lamentablemente porque ahí es donde se desnaturaliza ¿no? el objetivo de la jornada escolar completa que pretendía por supuesto ofrecer una visión o una formación integral y experiencias educativas valiosas significativas a los y las estudiantes entonces ahí se sigue reproduciendo el círculo vicioso de la desigualdad ¿no? porque unos colegios avanzan y otros finalmente apenas logran resistir entonces yo creo que acá lo que tenemos que hacer es regular no se trata de quitar la posibilidad de elegir porque hay colegios que no pueden elegir simplemente cuando tienen que resistir y es así de sencillo o de complejo quienes hemos vivido la situación de trabajar en contextos complejos de liceos municipales y conocer otras realidades sabemos que es así más allá de lo que uno quiera y reproducir la desigualdad de nuestro país no debe ser el objetivo del sistema escolar entonces yo quiero pedirle a la comisión que podamos aprobar este proyecto pero que además hagamos un ejercicio serio de discutir lo que significa la calidad solicitarle al Ministerio de Educación también que pueda redefinirse lo que lo que hoy día hace el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad porque finalmente va a contrapelo de lo que quisiéramos fuera la educación en Chile toda toda la educación no solo la pública que creo que hay que fortalecer sino que toda la educación y que el marco regulatorio realmente propenda a esta educación integral de niños, niñas y adolescentes porque lo merecen y porque además el futuro de nuestra sociedad también depende de eso así es que nada yo simplemente saludar el hecho de que podamos discutir proyectos de estas características y que en el fondo la sala cuando tengamos que votarlo también se haya permeado de esta discusión quitando el sesgo de mercado quitando el sesgo neoliberal en el cual hoy día se ha desarrollado la educación en Chile y que lamentablemente eso ha significado que el derecho a una educación para todos y todas no sea posible gracias muchas gracias diputada Plasencia algún otro parlamentario diputado diputada sí sin ningún problema Fernanda está pidiendo la palabra Fernanda González del Mineduco gracias presidente bueno junto con escuchar a Gustavo que se tuvo que retirar de otra reunión queríamos precisar lo relativo a la transitoriedad respecto a lo que plantea la diputada Serrano no es una transitoriedad tan larga en todo caso lo que estamos pensando sino más bien que mientras dure el plan de reactivación de aprendizaje que sería durante el año 2023 y 2024 pudiéramos establecer unas proporciones distintas para llegar a un 100% de horas de libre disposición en el año 2025 todo considerando la pérdida de aprendizaje por parte de los alumnos y que pudiera requerir en cuanto dure este plan quizás tener algunas tener algunas horas adicionales a estas asignaturas pero entendiendo el sentido compartiéndolo completamente y también en línea de lo que nosotros estamos planteando que vamos a presentar un proyecto además que modifica el sentido el sistema de aseguramiento de la calidad todo en pos de una educación integral y no una educación que se mía estandarizadamente por tanto esa sería en esa línea la indicación que nosotros queremos presentar muchas gracias Fernanda diputado Borges gracias presidente saludar a los colegas sí también saludar a don Carlos Díaz y por su intermedio presidente comunicarle que la mesa de la educación y los gremios están en estos momentos en una toma en la rampa del canal de Chacao por no pago de sueldo a los profesores asistentes de la educación BTF y todos los gremios de la comuna de Ancú así que don Carlos si no está en conocimiento por favor para que se comunique con sus gremios que eso no se puede permitir y yo soy bien claro en esta comisión desde el punto de vista de de que tenemos que tener una mirada distinta con con las nuevas obras que van a tener nuestros alumnos y alumnas yo también me gustaría presidente por su intermedio saber esta jornada escolar completa cómo ha funcionado con y sin pandemia los niños son distintos con una evaluación antes de esta jornada a lo que fue después de esta pandemia para todos entonces me gustaría tener esa evaluación yo estoy disponible como siempre en esta comisión para poder aportar a lo que se viene para esta comisión pero también me gustaría hacer este punto que pudiéramos evaluar cómo se hizo con la jornada escolar completa antes de la pandemia como después de pandemia y de lo que vamos a proponer creo que esa evaluación no la hemos tenido creo que nuestros niños y niñas se merecen por lo menos saber un antes o un después de la pandemia eso estimado presidente gracias diputador que es algún otro diputado o diputada bien yo quería brevemente argumentar a propósito de esta moción que presentamos junto a otros diputados y diputadas yo creo que lo primero en este debate colegas es que hay que hacerse una pregunta respecto a cuál era el origen y el motivo cuando se creó la jornada escolar completa a fines de los años noventa el otro día alguien comentaba que era de la generación yo también lo soy y soy una persona joven de quienes asistíamos a establecimientos educacionales solamente o en la mañana o en la tarde asistía a la enseñanza media por lo general en la mañana y la enseñanza básica en la tarde y cuando se creó la jornada escolar completa había un sentido de democracia había un sentido comunitario detrás de esa iniciativa en qué aspecto en que la jornada escolar completa como conquista permitía que las comunidades educativas sus integrantes los estudiantes los profesores pudiesen justamente reunirse por más tiempo durante todo el día en un establecimiento que eventualmente iba a ofrecer oportunidades que no en todos los barrios no en todas las familias se podían contar y ahí está justamente el valor de la hora de libre disposición aquellos espacios de recreación y de educación integral que vienen a complementar la educación formal la educación curricular tradicional en nuestro sistema y que entre otras cosas iba a permitir crear mayor comunidad y la pregunta creo yo que hay que hacerse a continuación es que si con la implementación de esta ley existe conformidad dentro de nuestras comunidades educativas yo creo que no y yo creo que muchos de nosotros y de quienes forman parte de esta comisión cuando hemos visitado establecimientos hemos escuchado las diversas críticas que existen con la jornada escolar completa y la pregunta a continuación es si es que esa no conformidad responde a la misma ley o responde a cómo se implementó y yo creo que responde a lo segundo y por eso es que finalmente acá adquiere un doble valor el debate que se da respecto a la presión de la cual son víctimas las comunidades en un sistema que está como lo ha dicho el ministro de educación en un permanente rendición de cuenta en una permanente evaluación en un permanente examen de calificaciones porque el problema en nuestro sistema no es que se evalúe el problema es que esa evaluación está directamente ligada a la competencia está directamente ligada al futuro de cada establecimiento está ligada directamente al futuro de cada estudiante es decir acá para poder ingresar a una institución de educación superior naturalmente la evaluación no 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 es digamos un un eje orientador sino más bien es un eje de filtro es un eje discriminador que finalmente termina por permear y hacer más discriminador nuestro sistema por eso yo creo que esta iniciativa es valiosa en la medida de que se empuje aquello con lo cual se comprometió el ministerio de educación que una modificación al sistema de aseguramiento de la calidad ¿no? este proyecto no va a tener valor si es que no se hace una modificación una reforma de fondo a nuestro sistema de evaluación porque de lo contrario lo que vamos a estar haciendo es implementar o garantizar que las horas de libre disposición se utilicen justamente en talleres culturales deportivos que complementen la educación integral de cualquier estudiante pero vamos a seguir maltratando a nuestras comunidades que van a seguir estando expuestas a este sistema de permanente evaluación y rendición de cuenta solamente para terminar quisiera tomar un poco esta pregunta que hacía al final de su intervención el diputado Borges ¿cuál es la experiencia post pandemia? y yo creo que ahí hay una clave en donde podemos orientarnos respecto a este debate en lo personal yo tuve la posibilidad de visitar varias escuelas y liceos post pandemia y lo que nos contaban ahí es que como se suspendieron distintas evaluaciones fruto de la emergencia que vivía el país se pudieron implementar aquellas cosas que tradicionalmente no estaban implementadas en nuestro sistema y ahí fue donde aquellos talleres ahí fue donde aquella flexibilidad adquirió mayor valor en los establecimientos ahí fue donde las comunidades se fueron encontrando donde fueron generando espacios democráticos que se construyeron a partir de la participación de estudiantes fueron experiencias bien valiosas yo particularmente recuerdo la escuela Luis Alberto Iriarte que atiende niños con necesidad educativa especial en la comuna de Ballenar y la directora me contaba que por la experiencia de la pandemia se dieron cuenta que incluso al disminuir las horas de clases develaba el que estudiantes con necesidad educativa especiales podían utilizar mejor la concentración en poco tiempo es decir estos 45 minutos que eran una hora pasaron a ser 30 minutos y eran mejor utilizados tanto por los profesores como por los estudiantes entonces hay una creo yo una riqueza de esta experiencia la experiencia post pandemia en la cual nosotros debiésemos creo yo tomar nota tomar aprendizaje y de ahí en adelante empujar una iniciativa como esta que vaya en complemento con una modificación como lo decíamos recién al sistema de aseguramiento a la calidad resulta fundamental para que la jornada escolar completa retome su sentido original que no era otro que empujar y garantizar un desarrollo y una educación integral en nuestras comunidades educativas eso don Carlos Díaz está pidiendo la palabra sí muy breve presidente solamente para agradecerle al diputado Borges la información ya la ya la teníamos el día martes yo estuve precisamente en la comuna de Ancud con todas las y los profesores en paro y por su intermedio presidente solamente informar que los colegas están en paro todavía desde inicios de mes en Ancud porque a ellos se les pagó solamente el 70% de su sueldo ya que la administración municipal no tenía más dinero ni más recursos para pagar los sueldos a los trabajadores de la educación y esa misma situación ya este fin de septiembre sabíamos que iba a ocurrir en tres comunas del país y también según los antecedentes que tenemos es posible que en los próximos meses ocurra en otras así de grave está la situación que hoy día se vive en la administración municipal en nuestro país y por ello que los colegas hoy día estuvimos el martes pasado logramos resolver el tema a partir de intervenciones del ministerio de educación pero los recursos todavía no llegan y los profesores todavía no recuperan su 30% no obstante que trabajaron todo el mes de septiembre íntegramente eso nada más presidente muchas gracias muchas gracias don Carlos Díaz por esa aclaración a la inquietud manifestada por el diputado Borges y entonces sin haber más palabras solicitadas le vamos a pedir a nuestra secretaria de la comisión que pueda iniciar la votación en general de esta moción parlamentaria votación general entonces la el proyecto señora Arce a favor señor Barría señor Borges por lo que posee abstención señora Concha a favor señora secretaria señor Cornejo abstención señor Maya aprobado señora Molina a favor señora Plasencia a favor señor Rey abstención señora Rojas secretaria voy a intervenir quisiera decir que creo que es bien importante que podamos avanzar en este proyecto así que agradecer a quienes han expuesto en él agradecer al diputado y presidente don Juan Santana por haberlo presentado y por habernos invitado también a firmarlo creo que si avanzamos en un proyecto como este y también en la distribución de las horas lectivas y no lectivas estaríamos dando un paso muy importante respecto de que las escuelas y liceos sean espacios en donde se imparte una educación integral y no donde solo nos concentramos en responder a las pruebas estandarizadas y yo creo que ese salto importante hay que darlo así que apruebo estoy a favor de este proyecto y ojalá podamos avanzar rápidamente en su trámite y sea ley muchas gracias voy a fundamentar mi votación bueno como señalaba señor presidente efectivamente yo recuerdo como soy mayor que varios de ustedes yo recuerdo la discusión que se dio respecto de la jornada escolar completa y efectivamente como usted señala señor presidente obligó incluso la construcción de nuevos establecimientos porque como antes se compartía mañana y tarde y ahora era jornada completa nos faltaron en muchos lugares y se construyeron muchos establecimientos educacionales y recuerdo que la discusión estaba efectivamente dar mayores oportunidades con ese tiempo en la tarde recuerdo también que se hablaba de hacer las tareas con esa realidad nueva donde la mamá ya no estaba en la casa y entonces no hacía las tareas era la oportunidad también de avanzar con las tareas en la tarde en el colegio asistido por alguien y también recuerdo mucho que era el cuidado el no llegar a la casa solo cuando los padres no estaban y entonces estaban en este lugar de cuidado había varios elementos pero efectivamente se desfiguró y como que no supimos qué hacer con este tiempo se desperdiciaba probablemente algún establecimiento hiciera un buen uso de este tiempo fue provechoso para los alumnos y me parece bien que hoy día discutamos cómo podemos darle volver ese tiempo que está disponible volver a darle un buen uso para que sea de utilidad para nuestros niños personalmente no le temo a la competencia creo que creo que en el sistema educacional es habitual y tampoco a la evaluación creo que es parte del sistema y de los sistemas educacionales en el resto del mundo por lo tanto me parece que es un proyecto que busca volver a darle el sentido a ese tiempo valioso solo tengo solo tengo algunos reparos en lo práctico porque son estas horas de libre disposición que se está entregando la decisión a este consejo escolar que puede determinar de forma vinculante o sea podría obligar con lo bueno que tiene la participación de toda la comunidad pero este consejo puede obligar al establecimiento a qué hacer con este tiempo y para estos efectos el proyecto educativo institucional solamente va a ser tenido a la vista y ahí me preocupa que pudiera existir la posibilidad que el consejo escolar determinara un uso del tiempo de este tiempo especial que pudiera en contra del proyecto educativo el que solo va a estar a la vista o sea no va a ser vinculante el proyecto pero si puede ser vinculante lo que este consejo determine de esta forma se está entregando además a un organismo que no tiene la capacidad técnica la determinación de materias educativas que son materias propias de un contenido técnico ese es el reparo me parece bien el buscar regular solo mi reparo está en ese sentido y por lo tanto espero que me imagino el proyecto va a ser aprobado que la discusión que vamos a tener a continuación podamos mejorar aquellos aspectos para permitir que sea un aporte pero que no vaya en contra del proyecto educativo por esa razón mi votación es en contra señora Serrano también voy a argumentar tenemos una diferencia con actos diputados y diputadas acá yo fui una de las diputadas que bueno alcanzamos a también estudiar con la jornada escolar completa y estuve ahí con la jornada escolar completa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde finalmente en la respuesta del sostenedor y veía también donde invertía los recursos veía si se ocupaban estas horas de libre disposición entonces creo que también y estoy muy convencida del proyecto y que también haga partícipe a las comunidades porque muchas veces cuando es solamente el sostenedor quien toma la decisión no hay incluso algunas justificaciones técnicas sino que ve también de dónde invierte y en ese colegio particular subvencionado para estudiar la comuna de Maipú uno de los colegios más grandes que se llama Carolina Lluna de Cuevas no había este tipo de voluntad por parte de las comunidades entonces yo o sea por parte también de sostenedores para escuchar a las comunidades por tanto recuerdo muy bien ese de ir al colegio a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y con todas las materias que se me repetían por tanto creo que es también parte de devolver un poco el sentido a la educación pública que debe ser también o sea la educación y que debe ser también integral en su desarrollo así que votaré a favor de este proyecto presidente yo voto a favor siempre al final el presidente yo voto a favor por la afirmativa nueve votos uno en contra tres abstenciones muchas gracias Soledad entonces se da por aprobado el proyecto en general la idea de legislar y según el cronograma que habíamos establecido también con secretaría la próxima semana ya comenzaríamos con la votación en particular entendemos que se van a presentar algunas indicaciones por parte del Ministerio de Educación y vamos a dejar Soledad un plazo para que los parlamentarios también puedan presentar indicaciones usted cuál es la fecha que nos sugiere este viernes o muy bien incluso no podría ser incluso el lunes ya dejamos entonces establecido el día lunes para que puedan presentar los parlamentarios que lo deseen alguna indicación el día lunes el día lunes entonces la en la en la fecha es el plazo para que puedan presentar indicaciones y le agradecemos por supuesto a Fernanda le agradecemos también nos estuvo acompañando Gustavo Astudillo también del Ministerio de Educación y agradecemos también por supuesto a Carlos Díaz quien en representación del Colegio de Profesores nos dio su opinión nos dio su mirada respecto a esta moción le dejamos Carlos los micrófonos para que pueda despedirse antes de pasar al próximo punto de la comisión muchas gracias presidente bueno saludar a cada uno y cada uno y despedirme de las y los diputados agradecer esta importante sesión que se ha tenido hoy día y muy contento por el resultado también de la votación y señalar que en realidad estamos muy interesados como profesoras y profesores de avanzar en cambios relevantes importantes no podemos continuar con la misma educación que teníamos antes de la pandemia la pandemia ha traído muchas cosas negativas por cierto muchas personas que hoy día lamentablemente no están que nos han dejado pero también tenemos que sacar muchas lecciones y creemos que hoy día debemos avanzar hacia un modelo educativo mucho más humano que el que tenemos y en ese sentido sin lugar a duda que hay una serie de políticas educativas que se han venido generando en los últimos años en distintos gobiernos y que lamentablemente nos han deshumanizado nos han llevado a una lógica competitiva nos han llevado a una lógica individualista y tenemos que sacar a la educación de eso y poder ponerla donde realmente tiene que estar que es en una lógica de formación integral plena completa del ser humano y proyectos como este que hoy día se están aprobando acá en la comisión van precisamente en esa dirección y es lo que le hemos planteado al ministerio nosotros hoy día precisamente hoy día constituimos dos mesas de trabajo muy relevantes e importantes para que de aquí a diciembre próximo avancemos efectivamente en cambios de fondo a las diversas políticas educativas que hoy día dan cuenta del actual modelo que tenemos así es que muchas gracias presidente y un saludo a cada una y cada uno de los diputados y diputadas y también a los personeros del ministerio que están presentes muchas gracias muchas gracias Carlos bueno y los dejamos liberados para que puedan desconectarse y y darle continuidad a esta comisión diputado Borges por favor gracias presidente por su intermedio antes que se retire don Carlos de la reunión mire tengo la información de que a los profesores de ANCU sí pero diputado mire hay una tabla en relación al tema entonces yo le pediría que si es que ese es un tema que se quiere plantear se puede hacer en el no le voy a informar nomás que le iban a pagar a los profesores ya bien gracias bien le agradecemos diputado por esa información les quería proponer que suspendiéramos la sesión por cinco minutos tenemos un punto de media hora antes de terminar la sesión que vamos a recibir a un representante del movimiento VAES relacionado con la beca de alimentación para la educación superior y él está haciendo ingreso al congreso y por lo tanto les quería pedir que suspendiéramos la sesión durante cinco minutos y comenzáramos inmediatamente antes de terminar a las 17 horas ¿les parece? bien ya entonces suspendemos por cinco minutos y le damos inicio a la comisión nuevamente bien hemos retomado entonces la comisión y vamos a darle inmediatamente la palabra a los representantes de el movimiento lucha VAES a quienes les pedimos les damos la bienvenida y le pedimos ojalá pueda hacer una presentación breve para efectos de poder realizar digamos consultas dado que estamos ya en la hora final de esta comisión Crescente quiero saludar a todos primeramente agradecerle el poder dar la oportunidad de poder estar aquí así que vamos a iniciar con el tema de la presentación de lucha VAES así que voy a a mi compañero que es Osvaldo que va a dar la presentación sobre lo que es el movimiento en breve un minuto y vamos a partir directamente Osvaldo Buenas tardes a todos primera comisión de educación de la cámara diputada de la república nuevamente agradecer esta oportunidad de poder venir a exponer y también darle la oportunidad a otros movimientos y orgánicas de representación estudiantil que hoy en día están velando por cosas dignas en estudiantado bueno comentarle un poco lucha VAES nace por allá desde 2019 a raíz de un dormimiento de las orgánicas de renombre de renombre en donde nace como alternativa de dirigencia estudiantil que empezó a velar por la dignidad de la alimentación la cual lamentablemente a raíz osvaldo 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 mira osvaldo se escucha se escucha mal se escucha cortado entonces te queríamos pedir si podías apagar tu cámara para mejorar el audio en vuelta la mayoría de las personas que hoy en día tienen este beneficio que viene ¿se escucha? se escucha se escucha bien ya ahora es bueno retomando lucha VAES como les comentaba nace desde 2019 en donde como principal eje era velar por buscar dignidad a la alimentación del estudiantado que se encontraba beneficiado con la beca Sodexo que en ese entonces era de 32 mil pesos desde ahí es que lucha VAES a medida que fue transcurriendo los años comenzó a tomar otros pilares de lucha en donde hoy en día estamos peleando por la permanencia de la educación la cual lamentablemente no se está garantizando y ha tenido un gran porcentaje de estudiantes que desiste de la educación tanto a su inicio mediado o a la salida porque no tiene los recursos suficientes para contemplar otros gastos extras más allá del tema de educación tales como transporte arriendo alimentación entre otras lucha VAES actualmente tiene un petitorio oficial el cual contempla siete demandas cinco de carácter biantil y dos de carácter social en donde hay demandas bastante conocidas que yo creo que varios ya han escuchado sobre una educación que sea pública y gratuita de calidad no se exista laica científica seguridad alrededor de los espacios de educación es decir mayor seguridad ya que hemos visto actualmente robos y distintas acciones donde el riesgo de la vida del estudiantado se ha visto bastante se han visto bastante mermados también tenemos el transporte que sea un transporte con un valor unificado ya que tenemos realidades bastante contrapuestas y yo creo que se ha mostrado claramente en Santiago en donde el transporte en la zona en la región céntrica de Santiago está a doscientos treinta pero si nos vamos un poco más a las periferias pasando los cincuenta kilómetros de exclusión el transporte llega a valer casi mil ochocientos pesos con pasaje colar de Milipía a Santiago también está la demanda una reactualización de las de las becas que imparte la Junae sobre todo en aquellas que no se han actualizado hace más de siete años el tema de libertad a los presos políticos sobre todo en relación a los estudiantes que hoy en día o aquellas personas que se encuentran que fueron perseguidas políticamente desde la revuelta popular por pesar distinto al gobierno de turno pero hoy en día más que todo y por el tema que venimos a conversar directamente con la comisión de educación es poder hablar de nuestro nacimiento como organización y la demanda más más que hoy en día está en boga y por la cual esperamos encontrar soluciones concretas mediano corto o largo plazo que esta viene siendo ajuste, expansión y extensión de la tarjeta Báez así es como dijo Osvaldo vamos a partir directamente con lo que viene siendo el reajuste de la de la beca Báez bueno dentro del orígenes de la beca Báez bueno hubo una división entre la beca presidente de la república y la BEMES en la cual hubo 15.000 y 26.000 lo cual hizo la beca en total 32.000 pesos bueno no aparece no aparece el gráfico en sí pero lo que le queríamos decir es que un almuerzo común y corriente entre entre Doggies y McDonald's realmente vale 1.990 y 1.600 pesos actualmente la beca Báez aumentó a 1.850 pero sigue siendo insuficiente para el estudiantado ¿por qué? porque desde en promedio 2.240 pesos es el total más o menos promedio del que un estudiante come lamentablemente no alcanza para para que se pueda realmente en las universidades o en los centros de comida rápida este valor de la beca bueno dentro del monto transaccional de la beca un estudiante gasta en promedio 2.446 pesos este monto es sacado del año 2019 hace rato pero yo creo que ahora ha subido muchísimo más podemos ver en las cadenas de comida rápida que es 2.463 y en un restaurante vale 2.917 pesos 1.850 es demasiado demasiado poco el monto es insuficiente para poder almorzar para poder tener un almuerzo con proteínas con lo que un estudiante común y corriente necesita yo soy usuario de la beca BAES y lamentablemente decirlo así justamente 10 días 10 días son solamente 10 días lo que me alcanza para poder almorzar entonces ¿qué se hace con el resto de los 30 días? porque si son 20 días total lo que cubre la beca BAES en el mes sin contar los fines de semana bueno en el reajuste del monto recién hace poco se hizo un reajuste con DIPRES durante 7 años el IPS acumulado fue de 27% esto está hecho hasta el año 2021 antes que se hiciera el monto pero es para que lo puedan ver el gráfico que durante el año 2013 7 años no se hicieron un reajuste completo nosotros pedimos que el reajuste sea en unidades de fomento porque matemáticamente hablando si uno se da cuenta las unidades de fomento es lo que más nos acerca a lo que viene siendo la canasta familiar el IPC y todas esas esas cifras y se van acumulando de manera correcta ahora en la transacción hoy no me aparece la gráfica pero en la transacción en la primera flechita lo que aparecía era 1600 pesos en total después había un valor más o menos del 6 al 3% que se cobraba las comisiones en la empresa entonces el total del monto en que uno compra normalmente es de 1200 pesos pero esos 400 pesos ¿en dónde se van? en las comisiones para la empresa en los otros valores incluyendo el IVA pero el IVA obviamente sí va pero en los otros valores se va en los montes en total y estas empresas finalmente terminan terminan ofreciendo un servicio totalmente malo porque se cae se caen las aplicaciones de repente no funciona en la recarga tampoco no hay entonces eso es lo que sucede bueno antes de pasar a mi compañero Osvaldo que él va a hablar de la extensión y yo voy a hablar de la expansión que también es otra de las demandas es porque la expansión porque solamente la tarjetita que tenemos es solamente miren este es la me queda de reliquia la tarjeta porque hablamos de expansión porque solamente cuenta con ciertos supermercados inscritos y se ignora la oferta que se diferencia en los diferentes territorios de nuestro país que viene siendo las regiones aquello obliga a todos los estudiantes a comprar solamente en empresas seleccionadas que usualmente tienen precios mucho más elevados que las empresas normales y que suelen encontrarse muy lejos de los hogares o recintos de estudio ejemplo San Joaquín yo vivo en San Joaquín y estamos hablando en la región metropolitana y en San Joaquín no existe ningún local donde se pueda comprar con la beca Junet hay que ir trasladarse hacia el centro en otros lugares entonces es complicado solamente la universidad y eso también obliga imagínense con la gente que vive en región es por eso que se necesita también una de las propuestas la expansión de las becas a ferias negocios mercados supermercados locales y es necesario diversificar la oferta alimentaria que cubre la VAES que se considera el acceso a la misma que se difiere en los distintos territorios de nuestro país a su vez flexibilizando flexibilizando la comisión que se cobra a las ferias y a las pymes esto también puede hacer que el negocio local las pymes puedan también surgir de alguna manera y se les pueda ayudar pensando también en las pymes con la beca y en las ferias ferias mercados regionales como punto de canje también es una de las propuestas que se tiene que son locales adheridos a las categorías de ferias libres y mercados que está dentro del petitorio bueno ahora Osvaldo va a hablar sobre el tema de la extensión de la VAES el calendario y todo ese tema Osvaldo tenía el micrófono apagado sí bueno sumando a lo que menciona mi compañero Crescente en relación al tema de la extensión bueno hoy en día el beneficio entrega se comienza a cancelar por diez meses es decir desde marzo hasta fines de diciembre pero actualmente y muchos sabemos que hoy en día las casas de educación superior la mayoría extienden su calendario académico donde la mayoría enero también se imparten clases en enero hay práctica en enero hay internado por ende en enero también es sumamente importante que desde ya se comienza a también implementar esta beca Sodexo y también porque pedimos que sea los trescientos sesenta y cinco días del año porque si bien en febrero la mayoría de las casas de estudios se encuentran en en receso o en vacaciones aún seguimos siendo estudiantes no por el hecho de que estemos en vacaciones vamos a dejar de ser estudiantes por eso es sumamente importante que la extensión se pueda contemplar los trescientos sesenta y cinco días del año y hay que tener muy en claro que muchas de las familias de nuestro país o aquellos estudiantes que reciben este beneficio van compras en los supermercados pero para poder alimentar a todo el núcleo familiar entonces en sí la alimentación es dirigida hacia el estudiantado pero hoy en día a raíz de la crisis a raíz de la necesidad de alimentarse y la cual lamentablemente el bolsillo del chileno no está solucionando y no está no está viéndose en soluciones concretas como por ejemplo poder alimentarse se está utilizando esta beca para que las familias puedan comer entonces de ahí nosotros y nuestro principal enfoque es que sea los doce meses del año que este beneficio se cancele y idealmente los primeros días hábiles es decir del uno al cinco claro bueno con respecto a la respuesta a la extensión que nos dio Junaep bueno sobre ampliar la beca de diez a doce meses estos presentan dos dificultades esto nos dijo Junaep una de ellas es la calidad del alumno regular en las instituciones de educación superior y calidad que nos permite asignar la beca y que no considera necesariamente el periodo de vacaciones de verano y por otro lado implica esfuerzos presupuestarios que al menos en este periodo están focalizados en el monto mensual de los meses de cobertura y a esto se necesita poder solucionar este problema con el tema de alumnos regulares para poder intentar así extender esta beca la extensión y la expansión está a un clic de distancia está está súper pronto a poder hacerse y es muy fácil quizá y un poco más más fácil que el reajuste pero es necesario poder trabajar en eso y poder ver qué esfuerzo se les puede dar a esto bueno antes de dar la palabra nuevamente a mi compañero Osvaldo vamos a ver las consideraciones del modelo actual ya como vi para ir finalizando la comisión de los operadores a los comercios del 5 al 9% equivale a 14.000 millones para el año 2022 la falta de competencia automática del contrato de licitación el valor agregado de los operadores y la consulta al mercado que viene siendo igual al nivel de servicio que no se ha hecho y la mala apreciación de las innovaciones por parte de Junaep esas son las deficiencias que ha tenido el modelo actual y bueno en el cobro de comisiones y los restos puntos de canje como se nombraba anteriormente en el tema de la expansión es poder expandir al resto de los otros lugares para poder llegar a más variedad de oferta con el tema de la base y poder comprar en distintos locales comerciales bueno aquí Ovaldo va a hablar sobre el tema de el desarrollo de innovaciones alimentarias para celíacos vegetarianos y veganos Ovaldo actualmente durante el año 2019 2020 intentó implementarse en la Junaep los puntos verdes que más que todo era que las ferias pudieran tener el servicio de la máquina para la tarjeta Sodexo y de esa forma los estudiantes pudieran comer un poco más saludable y también a un precio más accesible lamentablemente y por palabras también del sindicato Junaep esta implementación de este programa fue un total fracaso ¿fracaso en qué sentido? uno porque los vendedores de las ferias no veían ganancias a grandes rasgos a raíz de las comisiones que se les cobraba por tener uso de esta máquina que era para poder comprar con la tarjeta Sodexo y la otra y otro de los por qué llevó al fracaso fue por la mala publicidad es decir en ningún momento se invirtió se hizo una educación o se fue a hablar directamente con los beneficios que era con el estudiante de que se iba a implementar dichos puntos verdes en distintas partes del país para que los estudiantes pudieran ir a comprar ahí entonces desde ahí es que este programa fue un fracaso nosotros esperamos que pudiera volver a implementarse pero con otro tipo de estrategia de estrategia con el fin de que aquella solución que están entregando que en la feria es mucho más accesible que comprarle a estos monopolios de consorcios que hoy en día tienen el uso de este beneficio se puede hacer una estrategia para que el estudiantado tenga conocimiento de esa forma también pudiese ir a comprar a la feria y lo otro que también se llama nuestro peritorio es que exista una rebaja los valores de los productos en estudiantes que tienen una alimentación diferenciada actualmente hay estudiantes que son veganos vegetarianos celiacos intolerantes al gluten o que tienen alergia alimentaria que tienen alergia alimentaria lo cual el valor de los productos de ellos llega a ser hasta nueve veces más caro que el de una persona con alimentación normal entonces de ahí es sumamente importante que si bien se está entregando un saldo que actualmente es de 37 mil pesos y que para el año 2023 se espera que sea de 42 mil pesos existe una rebaja porque con este monto con suerte los estudiantes que tienen esta alimentación diferenciada van a poder comprar productos que llegan a ser 5 o 6 cosas entonces de ahí es sumamente importante que exista un programa o un plan estratégico para que aquellos estudiantes puedan también alimentarse con las mismas garantías que aquellas personas que tienen una alimentación normal porque si bien lo de la alimentación diferenciada algunos son por opción hay otros que son por condición patológica eso bueno como lo último el proyecto piloto de integración de la BAE más TNE igual es una de las propuestas que se tiene de poder implementar y eso quizás puede mejorar de alguna manera el servicio pero en resumen completo de lo que queremos decir es que estos tres pilares fundamentales de reajuste extensión y expansión de la BAE tal como dijo mi compañero Baldo el movimiento Lucha BAE que ha peleado sobre estas tres demandas de la BAE es importante decir que son demandas que se necesitan ahora ya ¿por qué? porque estudiantes como yo como muchas personas la ocupan más de 500.000 estudiantes la ocupan y lamentablemente los precios se han encarecido y no todos tienen los suficientes recursos para poder comer alimentarse suficientemente y ocupan esta beca para poder comprar en los supermercados o en otros lugares y el reajuste es una de las pocas cosas que se tienen acuérdense en el monto en unidades de fomento pueden servir de una manera muy significativa así que por finalizar esta presentación y agradecemos a todos por haberme escuchado muchas gracias Crescente Osvaldo por su exposición inmediatamente y de forma muy breve voy a darle la palabra a quienes quieran referirse a esto me está levantando la mano la diputada Camila Rojas y el diputado Barría si presidente bueno yo tuve esta beca y efectivamente el que durante tanto tiempo el monto no haya aumentado es obviamente un problema yo agradezco a los chicos la presentación y el que se hayan dado el tiempo además de hacerla de esta manera tan completa como lo han lo han realizado este día así que gracias porque creo que de alguna manera ellos asumen esta tarea también de hacer la pega sobre esta beca de alimentación de educación superior y creo que nosotras a su vez también tenemos que asumir la labor de hacer llegar esto al ministerio e insistirle respecto de los montos a la Juna y al ministerio sin desconocer que ha habido un paso bien grande tanto en abril como ahora en materia presupuestaria de aumento que es algo que no había ocurrido antes sin embargo precisamente a raíz de lo cara que está la vida creo que de parte nuestra como representantes políticos tenemos que hacer el punto de que todavía es necesario aumentarla más pero de nuevo agradecer presidente la presentación de los chicos y como decía deberíamos tomar el acuerdo de hacerla llegar al al ministerio ojalá también respaldando lo que nos han presentado los chicos muchas gracias diputada Rojas diputado Barría y diputado Maya bueno primero que todo destacar a Crescente y Osvaldo por empeñarse a nombre de todos sus amigas y amigos sus compañeros de educación superior y de otras instituciones relacionadas por esta causa de verdad creo que es importante cuando muchas veces se dice gratuitamente que los jóvenes no tienen un sentido de comunidad ustedes lo están demostrando y sin duda todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a proponer comparto lo que señala nuestra colega Camila Rojas de al menos elaborar un acuerdo de lo cual ya hay antecedentes el ministerio no nos puede decir que no está en conocimiento de esto es por eso que el presidente Boric también hizo una leve mejora en virtud de los recursos que tenía bajo la herencia de un presupuesto elaborado al año anterior pero a través de proyectos de resolución recuerdo que una la presentó el diputado Camaya nos sumamos otros diputados y diputadas también han hecho presentes proyectos de resolución en esta línea por lo tanto en la discusión del presupuesto actual enviaremos ese oficio ahí por intermedio del presidente con acuerdos creo de todos los que estamos presentes para que ojalá se busquen las mejores realistas por supuesto con respecto a esta beca que también me sumo también pero yo partí de la fila de algunas sopas que se llamaban sopas misterio en nuestra época no sabía lo que comía pero que eran bastante buenas después de uno o dos años en la universidad apoyemos ahora para que las cosas sean mejores muchas gracias diputado Barria diputado Maya y diputada Serrano si yo igual quiero agradecer a Crescente y a Osvaldo por transmitirnos la necesidad que hemos visto en realidad en las calles en las universidades en los institutos que es la falta de recursos para alimentarse esta beca no llega solamente no llega a las personas que que no necesitan llega a las personas que necesitan realmente alimentarse que necesitan de un apoyo cuando están en la universidad todos sabemos que la universidad los institutos son jornadas extensas que muchas veces no alcanzan a llegar a su a su a su hogar y por eso necesitan alimentarse y por otro lado hay otros que lo utilizan para ayudar al hogar también a la familia para que de esa forma también lleven ese alimento a la universidad y así fui parte y autor de un proyecto de resolución respecto del aumento de BADES lo pedimos desde el día uno que llegamos acá a esta a este hemiciclo yo creo que hoy día es un avance el que en tantos años no se haya visto un incremento hoy día se ve un incremento sabemos que en julio de 2023 debería llegar a 42 mil pesos por lo menos ese incremento a mi parecer sigue siendo poco pero es es un aumento significativo viéndolo desde los aumentos que no se han hecho o desde lo que no se ha hecho respecto a esta beca así que yo quiero agradecer a todos que ustedes estén aquí quedamos también a disposición de oficiar o de apoyarles en lo que necesiten y no dejemos de lado esta necesidad para tanto y tanto yo creo que la beca de alimentación hoy día le salva la vida a muchos y a muchas gracias diputada Maya diputada Serrano bastante breve primero agradecer la exposición a Crescente y Osvaldo y tomando las palabras también del diputado Barria yo creo que cuando empezamos este año en la comisión de educación se nos han presentado tres grandes problemas primero fue los temas de convivencia escolar segundo alimentación no tan solo por el aumento de la beca VAES sino también por las condiciones en que se desenvolvía y otorgaban las raciones la Juna y también la mejora en las condiciones en las que actualmente se encuentra la educación pública entonces yo creo que solamente para reafirmar el compromiso que tiene esta comisión de educación y también de parlamentar constantemente con distintos actores y actoras que están comprometidos también con la educación pública y creo que también es importante saludar la primera presentación que tenemos presencial post pandemia así que solamente reafirmar ese compromiso y también que nosotros y nosotras vamos a estar haciendo la pega en esta discusión de la ley de presupuesto muchas gracias diputada Serrano diputada Concha gracias presidente bueno también sumarme a los agradecimientos de nuestros expositores que sin duda nos hacen ver una realidad sumamente importante hace un par de años también fui beneficiaria de la beca de alimentación creo que es necesario y súper importante poder seguir avanzando en esa materia así que solamente reiterar nuestro apoyo como comisión no fui parte de la autora de los proyectos de restitución pero sí obviamente lo apoyamos con mucho entusiasmo en que esto pueda tener una mejora y puedan ustedes también tener soluciones en ese aspecto creo que como dijo mi colega diputado obviamente viene a beneficiar a quienes más lo necesitan y hoy día el tema de la alimentación considerando todos los factores que hay que implican obviamente el aumento de los precios y todo eso sigue siendo insuficiente y esperamos que aquí al término del periodo que nosotros estamos trabajando acá puedan haber soluciones en esa materia así que solamente eso presidente reiterar nuestro apoyo a quienes hoy día han expuesto esta problemática a la comisión muchas gracias muchas gracias diputada concha y bueno asumimos con Crescente y con Osvaldo un compromiso de poder abordar con más tiempo esta problemática que ustedes nos han manifestado hace poco se designó además a la nueva directora nacional de la de la Junaev y por lo tanto también es de nuestro interés poder invitarla a esta comisión a que nos cuente cuál es el programa que tiene la Junaev para este periodo y en ese aspecto reitero lo que aquí se ha dicho este tema ha sido planteado Crescente con anterioridad lo conversamos en la reunión que sostuvimos previamente a esta participación de ustedes en esta comisión y por lo tanto ratificamos digamos nuestro compromiso como comisión en tomar nota de lo que ustedes nos han planteado y transmitírselo a la Junaev y al Ministerio de Educación así que agradecemos a ti y a Osvaldo por su presencia en la comisión a todos los diputados y diputadas y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta y el objeto nos van a personal